Los negocios requieren viajes, y para aquellos que les gusta viajar ligeros, estos son los productos diseñados para sus necesidades. Como la nueva serie ultra ligera y compacta de PowerLight 1700 de Epson, pesan menos de 2 kilogramos y son tan finos como un laptop, y ofrecen el rendimiento que se esperaría de cualquier proyector Epson. Las características avanzadas, como la creación de reflejos inalámbricos a través de Miracast, hacen que estos proyectores se conviertan en una pantalla inteligente. Proyecte fácilmente desde su tableta o dispositivo móvil de forma inalámbrica, y con sus avanzadas características de ajuste de pantalla y la corrección trapezoidal automática, hacen que solo se tenga que concentrar en ofrecer una excelente presentación. Con una luminosidad de hasta 3200 lúmenes en color y 3200 lúmenes en blanco, su contenido será brillante y colorido, incluso en la configuración de la luz del día, gracias a la tecnología 3 LCD de Epson. Y con una resolución de hasta 1080p, su contenido Full HD 1080p será nítido y claro, para mantener a su público involucrado. Estos elegantes y compactos proyectores son de última generación, y la herramienta de presentación perfecta para los más viajeros que necesitan la máxima portabilidad. Delgado, ligero y poderoso, llévelo a cualquier lugar donde lo lleve el negocio. Los nuevos proyectores PowerLight Serie 1700, ultraligeros y delgados, de Epson. Alto rendimiento en un dispositivo compacto. Epson. Exceed your vision.